En Alicante, como es tradicional, las bellezas del FOC y sus damas, acompañadas por miembros de la Federación de Fogueres y del equipo de gobierno, han sido los primeros sin conocer los secretos y detalles de las hogueras oficiales 2022. Ha sido una emoción grandísima porque, bueno, después de tanto tiempo que llevamos sin fiesta, poder ver esta maqueta, ver hecho realidad nuestro sueño de poder ser parte de la hoguera oficial, pues bueno, es un lujazo y estamos muy felices de poder estar aquí, de poder vivirlo y de ver lo bonito que va a quedar en Alicante. La próxima semana veremos transformada esta maqueta de aquí en un monumento de 20 metros de altura con un remate de 16 metros de anchura, que está a 15 metros de altura, por lo que volumen no le va a faltar. Volumen, pero volumen, muy grande, porque yo creo que la hoguera oficial tiene que ser una hoguera que llame mucho la atención. Este es el mensaje del artista Pedro Espadero, que plantará la hoguera oficial, Ars Amandi. Mi mensaje de amor es que todo el mundo disfrute de estas fiestas que tanto hemos esperado y mi mensaje de amor es que acabe la guerra de una vez y que podamos disfrutar todos en paz de las siguientes hogueras del 2023. La hoguera oficial infantil se titula La terra en los millos mans. Es un alegato a la naturaleza, pero no un alegato de contaminación y cosas feas, sino un alegato bonito. Es una niña que está leyendo un manifiesto y alrededor hay animales y niños de todos los continentes expectantes de que esperemos que las próximas generaciones sepan llevar mejor el planeta que nosotros. Valeria Gómez, belleza infantil, ha estado acompañada de sus damas en este recorrido que para ellas es ilusionante. Pues que enhorabuena porque la ha quedado súper bonita y que tengo muchas ganas de verla plantada. Unas hogueras que transmiten el mensaje de amor y respeto al medio ambiente. Mucho mejor que la maqueta y es muy ilusionante pensar que prácticamente en 10 días estamos ya con los monumentos en la calle, los trailers descargando y los nervios de los artistas plantando. Las hogueras oficiales empiezan a ver la luz tras dos años sin planta. ¡Gracias!